La convocatoria fue abierta a docentes de toda la universidad, así que participaron algunos docentes de exactas, también de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y también de Ingeniería. O sea, contamos con la presencia de docentes de estas tres facultades y de becarios de posgrado de las facultades exactas, ya que este curso, Escribir en Ciencias, el objetivo, digamos, era ser transversal, un tema que interesa a todos los profesores que enseñan ciencias experimentales, biología, física, química, bueno, veterinaria, cómo incorporar la escritura como una práctica epistémica, es decir, cómo escribiendo los alumnos aprenden los contenidos específicos de esas asignaturas, era el tema que nos convocaba. Y por eso la convocatoria fue amplia, también considerando que este curso fue de carácter gratuito, financiado por el Fondo de Capacitación Docente, es gratuito que gestiona nuestro gremio. Entonces, bueno, si bien lo organizamos conjuntamente la Secretaría de Posgrado de Exactas, junto con el Departamento de Ciencias Naturales, al que pertenezco, bueno, la convocatoria fue muy amplia. Y tuvo buena aceptación, ya te digo, porque en principio esperábamos a docentes más de exactas, pero nos sorprendió que de tres facultades participaran, y bueno, también los becarios, que sabemos que colaboran en docencia. ¿Y cómo se desarrolló esta capacitación? ¿Quién estuvo a cargo? Sí, la docente Andrea Rebelcheon es profesora de la UBA, de la Facultad de Ciencias Exactas, digamos de allá, la conocemos porque, bueno, es una referente en el campo de la didáctica de la ciencia natural, específicamente de la biología, y Andrea había propuesto este curso en principio, antes de la pandemia, de manera presencial, y bueno, ahora lo adaptamos a la modalidad virtual, así que pudo ser cumplimentado entre el 1 y el 5 de agosto, pero de forma 100% virtual, queda ahora la elaboración del trabajo final, digamos, por parte de los participantes y las participantes. ¿Y qué inquietudes aparecieron? ¿Cuáles fueron algunos de los conceptos más importantes que se trabajaron? Bien, se trabajó sobre todo en cómo, si bien no somos docentes de lengua, como uno tiene por ahí la creencia de que quienes tienen que enseñar a escribir son otros docentes, no quienes somos biólogos o veterinarios o químicos, pero en realidad el escribir en ciencias implica unas habilidades cognitivo-lingüísticas que deben ser enseñadas y no solamente requeridas, por ejemplo, cuando les pedimos a nuestros estudiantes, bueno, justifiquen, argumenten, expliquen, describan, definan, no siempre enseñamos qué significa cada una de estas habilidades, las damos por sentado que la traen por ahí de otras asignaturas o de niveles educativos previos. Está probado que en realidad la mejor forma en que se aprenden estas disciplinas es relacionada al campo específico de cada una de ellas y por eso la importancia de tanto en los niveles educativos obligatorios previos, pero también en las materias nuestras en la universidad, la necesidad de enseñar estos géneros, digamos, aplicado al aprendizaje de los contenidos específicos. ¡Gracias!